Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de Conéctate con la STAC. Esta tarde nos acompaña la doctora Katherine Esteban, experta en pedagogía y en e-learning para la Facultad de Estudios a Distancia, y el ingeniero Edgar Arnulfo Bertrand, quien es nuestro coordinador de pedagogía y quien les habla, Oscar Iván Varela Vélez. Y el día de hoy vamos a tener una experiencia interesante que se llama Gestión del Aprendizaje, Construcción de Tareas en el Mundo de la Virtualidad o en la Educación Remota. Para ello, pues hemos preparado una estrategia de aprendizaje corta, interesante, para que podamos discutir y ampliar nuestros conocimientos como lo hemos venido haciendo en el transcurso de este ciclo de experiencias como lo hemos denominado en la actualidad. Agradecerle a todos los profesores por acompañarnos y a nuestros ponentes del día de hoy por esta iniciativa y pues esperamos poder contar con las opiniones y el reconocimiento de esta labor como docentes que ustedes están acá presentes y podemos iniciar. Entonces, bienvenidos, sin más preámbulos, ingeniero Edgar, doctora Katherine, la audiencia es de ustedes. Ingeniero Varela, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu presentación, que es enorme. Vamos entonces a trabajar hoy gestión del aprendizaje en tareas. Está anunciado bajo dos escenarios con los que cuenta la universidad, Moodle y Classroom, pero iniciaremos con un toque pedagógico frente a la planeación de esta gestión del aprendizaje a través de la actividad desde lo tecnológico denominada tareas, pero que bajo la gestión del aprendizaje, pues cuenta con unas didácticas especiales y características. Entonces, adelante Ingen, Edgar, me regalas el siguiente slide, por favor. Entenderemos para este momento qué es una estrategia igual de aprendizaje. Entonces, lo abordaremos desde una definición de Díaz, Barriga y Hernández, que ustedes pueden encontrar la literatura al respecto en su libro de aprendizaje significativo. Y es básicamente cómo nosotros planeamos de forma consciente, controlada y efectivamente intencional todos aquellos instrumentos flexibles de evaluación o de planeación didáctica para aprender significativamente y en este caso, pues poder solucionar problemas. Y dentro de la charla, pues tocaremos varias de estas pedagogías. Siguiente, ingeniero Edgar. A este momento vamos a recordar los referentes pedagógicos, desde los referentes por competencias inicialmente, que abordó nuestra vicerrectora académica en la primera sesión o la sesión inaugural de Conéctate con la STAC. ¿Por qué? Porque bajo estas bases, pues definitivamente debemos planear todas nuestras estrategias. No vamos a ahondar en ello porque fue explicado en esa primera sesión inaugural, pero sí con contemplarlas y que las tengan presentes. Entonces, recordemos que las competencias están abordadas desde las TIC para el aprendizaje o las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para favorecer escenarios de aprendizaje significativo. Abordaremos que la capacidad comunicativa, pues es un abordaje no solamente desde la metodología presencial, sino también desde la educación remota, asistida por tecnología, o en nuestro caso, en la facultad, pues una mediación constante. Nuestras competencias o esa salida del estudiante también debemos favorecer que nuestras estrategias favorezcan la actitud innovadora, el empoderamiento del propio aprendizaje, autodisciplina, aprendizaje autónomo y efectivamente el trabajo en equipo colaborativo que, pues, se hace bastante importante en todos los escenarios y modalidades. Y continuamos con los referentes igual pedagógicos. También tenemos cinco. Recordémoslos rápidamente. Aprender construyendo, ¿cierto? Aprender desde lo que el estudiante sabe, aprender colaborando, aprender con tecnología y aprender a aprender. Entonces, bajo este, recuerde, vamos a partir de cuáles serían esas planeaciones ideales, pues, que deberíamos hacer nosotros los docentes a la hora de generar una estrategia virtual de aprendizaje, o en este caso remota, o cuando estemos en el escenario presencial, de igual forma en cómo poder generar esta planeación. Siguiente, ingeniero Berka. Bien. Partamos entonces de que en la planeación de nuestras actividades, llámense tareas, llámense foros, llámense evaluaciones como tipo de tecnología, nuestra estrategia didáctica debe partir de un microcurrículo, ¿cierto? Pero ese microcurrículo debe entender el macrocurrículo, ¿sí? Y el mesocurrículo. Mesocurrículo, entendido por eso como todos esos referentes pedagógicos, todo el proyecto educativo no es institucional, es el macrocurrículo. El meso, pues, entenderíamos todos nuestros planes de estudio, que le están apuntando efectivamente a un perfil de egreso. Y al interior, ¿cuál sería ese microcurrículo? Microcurrículo, que sería, en nuestro caso, sin ser reduccionistas a nuestro contenido programático, pero que de allí parte de unas revisiones sustanciales que se han hecho al interior de la articulación, de cuáles son esas competencias, esos propósitos de aprendizaje para validar el proceso. No sé, tenemos un micrófono abierto, si los podemos cerrar, es guitarra, no sé. La guitarra. ¿Se acercamos el micrófono? Sí, 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 ya lo tengo cerrado. Ok. Vale. Dentro del microcurrículo, como les decía, pues, efectivamente, cuando nosotros ya hacemos un estudio, esto se hace también con nuestros pares disciplinares, en las diferentes mesas que se tengan igual en el programa, y pues, surten unos cursos, en este caso unas disciplinas, unos saberes, que van a apoyar, pues, ese perfil de egreso que van a tener nuestros estudiantes. Entonces, partiendo de que nuestra estrategia didáctica o nuestra tarea no parte de algo que se le ocurre al maestro, sino que parte de toda una pleganación que viene dándose, pues, a nivel institucional, a nivel de universidad, pero también al interior de los programas. Una vez llega ya nosotros ese microcurrículo y esos diálogos entre maestros, pues, hablaremos ya entonces de poder establecer para esa disciplina, o para ese componente que nos corresponde en el momento, pues, evidenciar y articular esas competencias y propósitos de aprendizaje con un análisis y con una curaduría de contenidos, una curaduría de recursos educativos, en este caso digitales, que pueden ser textos, que pueden ser videos, que pueden ser audios, que pueden ser artículos, pero, pues, bajo una debida dosificación con el estudiante. Y allí está nuestro, pues, uno de nuestros accionarios principales. Y es cómo a través de ese microcurrículo que me entregan a mí, pues, puedo evidenciar en un uso efectivo de la biblioteca o base de datos de unas presentaciones que quizás yo ya tengo diseñadas para mis sesiones, bien sea presenciales o bien sea con metodología asistida por tecnología, pero debo partir de cuáles serán esas guías de aprendizaje y cuáles serán quizás esos artículos, esas lecturas, esos videos que yo voy a poner a disposición de mis estudiantes para que logren desarrollar una determinada actividad. No queremos en este momento ser reduccionistas frente a cuál sería una actividad, porque finalmente una estrategia didáctica puede estar desde el primer momento que inicia mi semestre hasta finalizar el semestre, entregando unas evidencias de aprendizaje que le estén aportando a esas estrategias didácticas que yo he diseñado en el momento. Para el momento, pues, vamos con el ingeniero Oscar, también a ir presentando a través de nuestras experiencias cuáles serán esos escenarios igual principales. Dentro de esa presentación de estrategias, aquí creo que Edgar está intentando abrir devaluación para que no lo olvide, ¿no? Entonces, a la vez que yo planteo mi estrategia didáctica, que ya voy a ir muy detenidamente, dije, si quieres déjame el de evaluación y ya entonces me devuelvo a hacer las estrategias. Listo. Una vez yo estoy preparando mi estrategia de aprendizaje o mi estrategia didáctica, he elegido cuál es esa curaduría igual de contenidos, he hecho, pues, un análisis efectivo, obviamente eso también puede ser en colaboración con los estudiantes, pero aquí, pues, me requiere una planeación igualmente previa, pues, yo debo, en cierta forma, proyectar cuál será ese escenario de evaluación final. No puedo pretender desarrollar una metodología, quizás de aprendizaje, basado en casos o en proyectos o en fenómenos o en retos, y al final hacer un cuestionario de calificación automática. Entonces, yo debo pensarme el enfoque que yo voy a tener metodológico de mi evaluación, bien sea si va a ser solamente de componente cualitativo, cuantitativo o cuali o cuantitativa, esto desde el enfoque metodológico. Ya desde el enfoque del momento, pues, yo debo diseñar mis estrategias, si efectivamente van a tener un momento inicial, que quizás se disponga de una evaluación diagnóstica, cuáles son los escenarios de evaluación y de acompañamiento y de realimentación continua, donde yo voy a valorar, evaluar y realimentar, pues, los desarrollos de mis estudiantes. Hablaremos, entonces, allí de una evaluación continua, procesual, para finalmente, pues, entregar una evaluación final y diferida a mis estudiantes. Esto, dentro del contexto de que yo debo planear una evaluación desde la extensión, desde lo global, pero también desde lo parcial para poder entregar unos cortes, ¿cierto? Porque, pues, me los están solicitando también para poderlo gestionar a nivel académico. Pero, si hablamos de la evaluación como finalidad o como función, pues, yo debo ver si mi evaluación efectivamente dentro del momento inicial, como les decía, fue diagnóstica, fue formativa, y al final, obviamente, somativa para entregar un momento, pues, a ese espacio o a la normativa que voy a tener en el momento. Por tanto, como agente evaluador, pues, también debo revisar si en el desarrollo de mi estrategia, si es aprendizaje basado en retos, por ejemplo, pues, yo voy a tener escenarios de auto-evaluación, de eterevaluación del profesor hacia el estudiante, y de co-evaluación, si es con mis pares académicos. Contemplando estos tipos de evaluación, pues, determino si efectivamente, pues, yo tengo unos criterios y unas normas muy bien establecidas para poder diseñar, bien sea mis rúbricas, mis checklists, o sea, los checklists que voy igual a hacer, o si definitivamente me voy con un cuestionario de evaluación automática, o si definitivamente, como lo venimos a mostrar hoy a través de las tareas, bien sean en Moodle, bien sean en Classroom, yo dispongo de unas estrategias que van a permitirme evidenciar unos aprendizajes y unos resultados de aprendizaje con mis estudiantes. Pasamos a la slide anterior, Inge Edgar, para las estrategias, por favor. Dentro de las estrategias, entonces, pues, existen diversidad, y cada uno de nosotros decidiremos para este momento formativo cuál es la mejor forma igual de evaluar, ¿no? Entonces, traemos acá varias. Uno es los esquemas de representación gráfica. Los esquemas de representación gráfica, por lo general, muy útiles para los momentos iniciales, para los momentos donde nosotros requerimos que los estudiantes nos presenten o nos caractericen, o quizás también en partes igual en proceso, nos diseñen igual un proceso. Estos esquemas de representación gráfica, pues, parten del momento también que decida igual el profesor. Si miramos acá, digamos, en este esquema, ¿cierto? Nosotros podríamos partir de diferentes opciones. No sé si aquí también puedes abrir allí el esquema, el que tenemos, por favor. Nuestra infografía, bueno, esta interactividad, perdónenme, se las vamos a compartir a ustedes también aquí por el chat para que las puedan disponer con sus estudiantes cuando, pues, soliciten alguna de estas estrategias para poder hacer alguna revisión. Entonces, mientras nos abre, igual, tenemos allí una explicación de lo que puede ser o que en evidencia nosotros podemos presentar frente a diferentes esquemas. Entonces, en esta interactividad, que ya se las vamos igual a compartir y como les decimos, la pueden compartir con sus estudiantes, pues, tenemos varias definiciones porque en algunos casos los profesores solicitamos los esquemas y los estudiantes nos entregan también un esquema, pero muchas veces no explicamos, en cierta forma, cuál es la definición del esquema, cuál es su conceptualización, cuál es su descripción, cuál es su uso más pertinente o su uso didáctico. Entonces, pues, esto también nos va, en cierta forma, a homogenizar un poco el uso de estas diferentes estrategias. En esta interactividad podemos ver en este primer momento el mapa mental. Cada uno de los espacios, pues, posee una descripción, posee el uso igual didáctico y también, digamos, que les entrega algunos ejemplos. Algunos ejemplos para poderlos implementar con los estudiantes y evidenciar cuál es el momento, pues, adecuado de hacer una solicitud, por ejemplo, o una entrega, a través de un esquema, en este caso, de representación grave. Tenemos el mapa mental. En HEDGAR tenemos el mapa conceptual, que seguiría, creo que, en el siguiente momento. De nuevo, pues, no vamos a hacer un énfasis en cada uno, les vamos a entregar igual la información. Tenemos el esquema tipo telaraña, ¿cierto? Tenemos el esquema causa-efecto o espina-pescado. Tenemos el esquema línea de tiempo. Tenemos el cuadro sinóptico. Y cada una de ellas, el cuadro a doble columna. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a ir solicitando en mi estrategia didáctica, bien sea que yo tenga un aprendizaje basado en casos, en problemas, más en retos, y deba ir entregando alguna evidencia, pues, hay aquí unas caracterizaciones muy especiales para que lo puedan tener los estudiantes y ustedes también puedan compartir con ellos y establecer unas líneas claras de evaluación, como lo veíamos en sesiones anteriores, en el nivel de las rúbricas que podríamos contemplar. Muy bien. Hay un ejemplo allí, Inge Edgar, sobre una experiencia, pues, es una línea de tiempo que se solicita a los estudiantes en la disciplina de talento humano. Es un momento, pues, como inicial para conocer cuáles son los momentos o cuáles han sido como los hitos históricos en la evolución del talento humano en la universidad militar. Obviamente, partiendo de la explicación que yo les comparto esta interactividad a los estudiantes, les comparto, pues, unos materiales, hago una curaduría igual de contenidos y sobre esa curaduría y evidenciando los propósitos de aprendizaje, entonces, indicamos a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo, les doy varias herramientas para crear esas líneas de tiempo a nivel de TIG y ellos, pues, hacen una entrega formal sobre ello. Entonces, esa primera sesión de clase, pues, digamos que no se hace uno un desgaste explicando como tal la historia, pero sí ellos ya han apropiado este nivel para pasar, digamos que, al siguiente momento donde quizá requieran un poco más del apoyo del profesor. siempre, pues, se les pide igual que estén todas sus referencias, que contemplen alguna iconografía, algo muy representativo y, pues, son experiencias que a ellos igual les van quedando. Esta es una experiencia de 2020, pues, del semestre, pues, inmediatamente anterior y fue, pues, presentada también por la estudiante, pues, en un valor agregado y bastante significativo del desarrollo, pues, que la estudiante presentaba en su momento frente a la línea de tiempo. Listo. Esto frente a los esquemas igual de representación gráfica que muchos de nosotros lo pedimos en algún momento del desarrollo. Tenemos otras, otras estrategias didácticas que manejamos los docentes y que las solicitamos a nivel de una tarea que puede ser una tipología textual. Como tipología textual, abordaremos todo lo que puede ser escrito, ¿cierto?, por nuestros estudiantes, pero que también puede ser socializado, también puede ser igual sustentado en una sesión de videoconferencia y entonces tenemos en ese orden, tenemos el comentario, tenemos solicitar una relatoria al estudiante sobre alguna sesión y sobre ello también nosotros hemos creado por la Facultad de Estudios a Distancia una interactividad que les explico a ustedes y pues más al estudiante porque obviamente nosotros lo conocemos desde el rol docente, pero más desde el rol del estudiante cuando hablamos de ensayos, si hablamos de un ensayo que sea de tipo descriptivo o si es un ensayo de tipo expositivo o si es un ensayo de tipo argumentativo, ¿cuáles serían esos momentos en la escritura para la construcción digna, digamos, de un discurso que necesitaremos? Entonces, y hacemos una ampliación temática a través de las bases de datos, hemos ubicado unos ensayos, acá por ejemplo en el ensayo hay un estudio contrastativo del género exclusivo de un ensayo argumentativo que les puede servir de guía a los estudiantes, también encontramos otro en la base de datos una mirada pedagógica, ¿cierto? a la escritura de estos ensayos y el uso del blog para la escritura de los ensayos es una herramienta de acompañamiento, el uso del blog, ojo, a la escritura de los ensayos, sobre esa base nosotros en el módulo introductorio que ya lo vamos igual ahorita a presentar, pues tenemos también una experiencia allí exitosa sobre ese ensayo que los estudiantes inicialmente pues inician en el módulo introductorio pero que pretende más acercarse un poco al uso de las TAC pero también un poco a cómo generar esos primeros ejercicios de lectura crítica desde el método IPLEX. Pero acá en la ecografía que tenemos acá presente ustedes pueden encontrar la descripción total de lo que es un ensayo, una relatoría, una ponencia, una reseña, un resumen o síntesis, quizás un protocolo y lo más importante que hablábamos en la sesión anterior de foros cómo desarrollar un comentario. Entonces, en el foro también cuando se hace esa curaduría de contenidos de cómo requerimos ese ensayo, nosotros, o por lo menos yo en los foros lo solicito a mis estudiantes, les vinculo también esta interactividad para que conozcan un poco cómo queríamos que ese comentario llegue finalmente a pasar de una lectura que vaya desde lo inicial a lo inferencial y pues luego finalmente hacia lo crítico y pasemos de la literalidad como otra. Gracias, Edguita. Si quieres mostramos el blog del estudiante en un ensayo, está desde la teorización, pero el estudiante aquí crea, este es un, se le pide al estudiante que entregue su actividad en un WordPress, pues en un blog, esta es una lectura que se les da a ellos sobre las verdades y mitos del cerebro humano y finalmente pues ellos hacen aquí una apuesta inicial de ello, ellos están en primerito, entonces pues estamos acá también corrigiéndoles parte de la norma APA, de la citación, de bueno, pero digamos que este es un buen ejemplo para decir pasamos de una tipología textual y pedimos esto en una en una estrategia TAC tipo blog y ellos lo que hacen en el sitio o en Moodle es publicarlo a través de un foro, entonces tienen varios escenarios como veíamos en la sesión anterior con nuestra estrategia Tigre para evaluar, entonces efectivamente tienen que tener ese blog con título igual diciente y que dentro del hilo que llevemos en el foro pues finalmente pretenda dar un aporte significativo. Muy bien Ingen nos devolvemos a las siguientes tipologías textuales, bueno, ahí están igual todas y tenemos ya las didácticas activas, acá voy a darle paso al ingeniero Oscar Ivane Varela un poco sobre esas estrategias didácticas que podemos encontrar, que ha venido trabajando la universidad militar también al respecto y pues acá estaré también yo apoyándole parte de lo que nos cuenta el ingeniero Varela. Ingeniero Varela adelante. Bueno, buenas tardes nuevamente, me van a escuchar con un poco de retardo porque mi conexión ha tenido como algunas fallas el día de hoy, pero bueno, lo intentaremos de la mejor manera. un poco lo que lo que ha contado Katherine es que para establecer una estrategia de tarea tenemos que tener en cuenta desde mesocurrículo, macrocurrículo y microcurrículo el procedimiento y tener muy claro esos objetivos o esas habilidades y esas competencias que se quieren desarrollar en el estudiante y para ello hay que mirar de manera transversal no solamente la estrategia sino cómo vamos a evaluar y hablábamos de eso esta semana que estamos construyendo un poco el contenido de este proceso que muchas veces olvidamos hacer el proceso de evaluación o dejamos la evaluación al final y eso nos lleva a problemas de hemos dado una muy buena pedagogía hemos entregado un muy buen material pero se nos olvidó establecer los criterios de evaluación y establecer esa dinámica de cómo vamos a evaluar al estudiante y un poco lo que hemos tratado de construir es que debemos hilar cada uno de esos momentos previo a entregarle todo el bagaje que poseen los docentes a los estudiantes pero sin olvidar que estas estrategias como se han presentado siempre siempre tienen ese hilo conductor entonces se establecen o se basan desde las competencias que quiere el microcurrículo institucional en los esos objetivos que queremos presentar al estudiante se articulan con alguna de las estrategias pero se tiene en cuenta la evaluación en el mismo momento de articular la estrategia entonces algo de lo que hemos desarrollado son estas estrategias didácticas las cuales permite al docente tener como una guía y establecer como unos lineamientos más que guía como unos lineamientos a la hora de hacer pedagogías activas entonces empezamos a trabajar modelos como aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en casos aprendizaje mediante proyectos y cada uno de estos elementos los voy a poner acá en el chat porque allí les he ido colocando las diferentes herramientas para que las puedan consultar cada uno de estos elementos tiene un objetivo y una metodología con la cual pretendemos que el estudiante adquiera ciertas competencias y estas metodologías las vamos hilando con los protocolos o los procesos de evaluación que mencionaba Katirina al principio entonces definimos una metodología miramos el enfoque el momento la finalidad el agente evaluador el estándar de comparación y con eso vamos hilando cada uno de estos momentos y de respecto pues a cada una de estas metodologías o cada una de estas estrategias de aprendizaje porque pues más que metodologías son estrategias cada uno tenemos inclusive habíamos hecho procesos en los cuales muchos de nosotros como docentes aplicábamos este tipo de estrategias pero no sabíamos cómo nombrarlas o cómo llamarlas o cómo ubicarlas dentro del mundo de la pedagogía y un poco lo que empezamos fue a entregar y poder organizar con nuestros equipos de trabajo que estas metodologías y estas pedagogías se puedan fueran alineando y si fueran encasillando valga la palabra entre comillas dentro de estos abanicos de estrategias didácticas activas entonces podemos ver aprendizaje basado en problemas como organizar la propuesta de aprendizaje alrededor de un problema holístico irrelevante y muchos de nosotros hacemos eso en nuestras actividades y nuestras clases aprendizaje basado en casos en donde preparamos un caso de estudio y se lo proporcionamos a nuestros estudiantes para que ellos hagan un análisis y una discusión de posibles alternativas y soluciones y aprendizajes mediante proyectos en donde pues estructuramos con nuestros compañeros con nuestro equipo de currículo al interno de la facultad y promulgamos un proyecto que pueda ser transversal entre diferentes tecnologías asignaturas buscando buscando que cada asignatura o cada experto agregue valor a ese proyecto que queremos construir al final estas son algunas de esas metodologías y les hemos dejado acá en el chat el enlace para que las podamos ir visualizando y miremos las fases que ellas componen para que podamos tener como otra estrategia o podamos por lo menos ubicar si ya lo venimos haciendo a cual de ellas pertenece aparece otro elemento del aprendizaje activo o esta es otra herramienta que tiene el aprendizaje activo y es la cartilla una cartilla que se ha diseñado desde la universidad un momento para que abra en donde tenemos toda la contextualización descripción y relevancia del aprendizaje activo vamos a copiar el enlace aquí en el chat y todos estos procesos o todas estas estrategias de aprendizaje activo tienen un contexto tienen un contexto y una estructura la cual pues como docentes deberíamos empezar a a pernearnos a untarnos por así decirlo de cada uno de estos elementos entonces por ejemplo aprendizaje basado en problemas lo definen en ocho pasos reconocer y analizar el problema hacer una lluvia ideas conoce y creen o creen conocer lo relevante al problema la lista de lo que no se conoce lista de lo que se necesita definir el problema obtener información y presentar resultados y así sucesivamente pues vamos presentando o la universidad ha hecho esta cartilla en donde se van presentando diferentes recomendaciones para utilizar cada una de estas estrategias las cuales nosotros podemos utilizar y estructurar para el proceso de enseñanza y aprendizaje incluyendo pues algunos criterios de evaluación y calificación que son interesantes a la hora de empezar a definir de manera holística el proceso de gestión del aprendizaje a través de tareas al final pues tenemos compartida una cartilla que es la cartilla de innovación de una institución educativa que tiene diferentes elementos y componentes que nos permiten ampliar ese conocimiento ampliar ese conocimiento en cuanto a los saberes y que nos permite ahondar un poco más en cada una de esas estrategias como es el observatorio del Tecnos Monterrey el cual tiene diferentes cartillas que nos permite obtener esa información relevante y contrastada sobre diferentes elementos que podemos vincular en esos procesos de de gestión del aprendizaje y que podemos de manera asertiva llevar al mundo de las tareas esto era lo que quería mostrarles a manera de ilustrar a los docentes un poco sobre la cartilla hay una muy valiosa ahí que dentro de las dos presentaciones que igual hicimos de aprendizaje activo no está tan explicado en detalle pero aquí el de aprendizaje en retos está muy detallado y ese aprendizaje en retos pues nos sirve muchísimo para el desarrollo de nuestras estrategias y si tenemos un aprendizaje basado en retos desde un principio de la disciplina muy seguramente será nuestra estrategia para desarrollarla igual hasta el final está acá está ahí en rojito abajo dice aprendizaje basado igual en retos está también el aula invertida pues son recursos para que lo revise pero lo que nos parece también importante allí eso es un poco poder encontrar el rol del profesor y los casos relevantes y como situaciones de éxito y efectivamente hay una mirada crítica un poco más de los profesores que la han implementado y quizás que han encontrado más como bondades pero pues también cuáles son las dificultades cuando aplicamos estas herramientas pero efectivamente son más bondades que no dificultades cuando nos enfrentamos pues a los enormes desafíos de la educación y pues de ir haciendo un tránsito a esos cambios como tal de nuestras prácticas era eso Inge Varela gracias si en el chat están preguntando que en donde encuentran los documentos que hemos estado referenciando básicamente en este mismo chat hemos estado colocando los enlaces y van a quedar disponibles en la página de conéctate con la stack en donde vamos a dejar cada uno de los enlaces con los contenidos para que ustedes los puedan visualizar posterior entendiendo que pues en este espacio el tiempo es reducido y cada uno de estos elementos pues conlleva a una profundización y una interiorización de nosotros como docentes para poderlos aplicar dentro de esto les contaba que dentro de la experiencia personal hemos hecho procesos de aprendizaje basado en problemas en donde desde el primer día de clase se diseña la estrategia para resolver una situación problema o en una lluvia de ideas con los estudiantes ellos mismos definen un problema uno de los casos que puedo comentarles es un grupo de estudiantes de octavo semestre de ingeniería informática diseñaron una solución a un problema de la distribución de 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 actos en una empresa en boyacá entonces y bailado con una asignatura que se llama formulación y evaluación de proyectos de inversión en donde el en la problemática que surgió en esa en esa asignatura fue dando pie para que durante el transcurso de la asignatura y como bien lo decía aquí el proceso de evaluación era una evaluación inicial continuó con una evaluación continua y al final se presentó el proyecto a la empresa del acteos el cual hicieron a los estudiantes una una propuesta de inversión para desarrollar el proyecto entonces el proyecto no se quedó solamente en los contenidos de la asignatura de clase o la estrategia de aprendizaje no fue solamente los contenidos sino que a través de toda una problemática se fue abordando cada uno de estos elementos de contenido y se iban dando soluciones y se iban contrastando con el mundo real eso pues llevó a que los estudiantes estuvieran mucho más motivados vieran la aplicación real de la formulación de proyectos de inversión en el mundo y que tenía todos los componentes que tenía que ver con la asignatura y con la carrera a la cual estaban asociados viéndolos en un proceso de construcción y de aplicación en la vida real entonces es interesante como este tipo de estrategias estimula el proceso de construcción del aprendizaje pero también sitúa al estudiante en su contexto para poder trabajar y evolucionar en esos momentos los procesos de evaluación fueron nosotros hicimos coevaluación y heterovaluación en donde entre los diferentes grupos que estaban trabajando evaluaban las ideas de los otros y una evaluación que fue la que dio la empresa al final cuando ya vio el proyecto y dio sus comentarios y sus observaciones sobre cómo podía mejorarse y un grupo de expertos que estuvieron acompañando también el proceso pues esa era un poco lo que quería contarles y pues estos son los modelos que se estarían pues trabajando nos gustaría escuchar de parte de ustedes también estrategias que hayan implementado y que puedan compartir con pues con cada uno de nosotros que estamos en esta sala si que Oscar está el profesor Luz Francisco Gómez pero antes de darle paso al profesor Luis Francisco quería un poco leer la participación de Carlos el profesor Carlos Vergara que nos dice la aplicación de estas son muy interesantes pero exige a su vez revisar de manera profunda y consciente los tiempos de dedicación de los docentes a estas nuevas prácticas y procesos de evaluación en los planes de trabajo de la universidad entonces sí efectivamente son estrategias que nos demoran en tiempo nos demoran igual en evaluación pero pues que no lo está exigiendo también el modelo pedagógico y sí digamos que allí hay un fuerte ya trabajo por parte también de la vicerrectoría académica sobre precisamente ir validando cómo se hace una transformación a esos planes de trabajo que vayan en concordancia con estas estrategias didácticas y efectivamente con lo que queremos lograr nuestros estudiantes desde los escenarios educativos e investigación muy bien damos paso entonces al profesor Luis Francisco cuéntanos bueno buenas tardes mi nombre es Luis Francisco Gómez yo soy docente de cátedra en ese sentido es importante indicar que a mí me pagan es por el producto para indicar que una persona de tiempo completo tendría aún más cómo aplicar esas herramientas en mi caso particular yo tengo una materia que se llama globalización económica y esa materia era demasiado teórica en ese sentido yo tengo estudiantes que trabajan tienen hijos y tienen otras responsabilidades entonces la idea era unir lo que hacen en el trabajo con lo que aprenden en la en la universidad y lo que se hace es se divide a los estudiantes en grupos ellos escogen una empresa donde trabajan donde estén trabajando algunos de los integrantes del grupo y hacen un plan de negocios para poder entrar a un mercado internacional entonces ahí aplico lo de globalización y califico a través de tres entregas a lo largo de la asignatura entonces los estudiantes de esa manera no tienen una responsabilidad y es que trabajan por un lado estudian por el otro sino que por lo menos pueden unir esas dos esas dos obligaciones que tienen entonces están aplicando algo que manejan en la empresa y adicionalmente están realizando una entrega que se desarrolla a lo largo del curso en donde en una primera etapa exploran dos países de una lista específica de acuerdos comerciales que tenga Colombia en una segunda etapa escogen específicamente un producto y después al final deciden qué producto y con qué país van a ingresar entonces de esa manera primero uno no está calificando tareas a cada rato sino lo que está haciendo es calificando una misma actividad a lo largo de la asignatura y la otra es que los estudiantes pueden aplicar los conocimientos que ya tienen porque son personas adultas en el caso de distancia que trabajan y lo que necesitan es un título universitario muchas gracias profesor Francisco por esa experiencia sé que es de las personas que trabaja este tipo de proyectos y actividades en la facultad y los estudiantes lo reconocen por esa iniciativa y porque es estricto en la estructuración de sus procesos y sus metodologías y eso da muy buena fe del profesor Luis Francisco al interior de la facultad y en los procesos que él desarrolla muchas gracias por compartir esta experiencia gracias profesor Luis bueno creo que continuamos con el ingeniero Edgar Beltrán quien nos va a mostrar algunas herramientas de la construcción de las tareas dentro de la plataforma sin embargo quisiéramos hacer aquí si tienen alguna duda o alguna inquietud sé que hemos pasado rápidamente la información de gestión y los tipos de pedagogías y estrategias antes de llegar a este espacio ingeniero Edgar Beltrán sí señor vamos a ver si pudiera administrar la presentación desde acá permítame un segundo por favor dejo de presentar entonces ¿listo? sí por favor permítanme ya estoy con ustedes bueno lo primero que todo es saludarles y agradecerles de manera muy especial su muy buena disposición su participación en estos espacios de conéctate con la STAC pues en esta primera parte la doctora Katherine y el ingeniero Oscar pues han hecho una semblanza muy interesante de lo que constituiría el desarrollo de las de las didácticas o de las propuestas hacia los estudiantes sobre todo digamos hago hincapié o destaco de manera muy especial la mención que se hizo sobre las didácticas activas sobre la posibilidad siempre de proponer actividades que le permitan al estudiante estar circunscrito en escenarios en actividades pues muy situados lo más cercanos posible a su quehacer profesional o a su quehacer como estudiantes de una disciplina muy puntual entonces siempre eso propender por el desarrollo de actividades que le permitan al estudiante estar muy familiarizado con esas actividades ya muy propias de de su profesión muy cercanas a lo que harían desde una mirada profesional a mí pues digamos en esta parte me corresponde presentar de manera muy rápida si se quiere las características que tiene la herramienta Moodle y la herramienta Classroom para el desarrollo de las tareas cierto entonces pues en primer lugar voy a hablar pues de algunas características que tienen en general ambas herramientas es una herramienta que bueno Moodle y Classroom nos permiten digamos que en un solo escenario en una sola plataforma poder llevar a cabo la revisión valoración calificación y también el establecimiento de retroalimentación ya sea a través de comentarios en línea o a través de archivos de retroalimentación de las actividades que suban los estudiantes cierto digamos que esa es una de las ventajas que nos ofrece la herramienta de tarea tanto de Moodle como de Classroom tener ese consolidado de actividades de todos los estudiantes y poderlos digamos tener al mismo tiempo en un solo escenario por otra parte pues la actividad tarea nos permite a nosotros subir o mejor a los estudiantes subir productos o tareas de diversa naturaleza nos permite subir documentos de texto ya sea en formato Word en formato PDF también se pueden subir hojas de cálculo y también digamos que hay bastantes profesores que le requieren a los estudiantes pues el desarrollo de otro tipo de propuestas como ya lo mostraba la doctora Caterin esquemas de representación gráficos que en muchas ocasiones pues se pueden descargar o se pueden almacenar en formato gráfico PNG o JPG entonces en ese sentido pues digamos que también se pueden subir imágenes con infografías o con gráficas o con diferentes esquemas lo mismo que productos de tipo multimedial como audio y video son elementos que se pueden subir a este recurso o mejor a esta actividad porque en Moodle pues hablamos tanto de actividades como de recursos pero en el caso particular de la tarea pues la tarea es una actividad entonces nos permite subir audio y video por otra parte las tareas también podrían ser de utilidad para servirle a los docentes como elemento de recordación o recordatorio hacia los estudiantes del desarrollo de una serie de actividades que no necesariamente requieren una entrega como tal sino que son más bien actividades que se podrían desarrollar en el mundo real si se quiere o fuera de línea por ejemplo la visita a un lugar la visita a algún museo la visita a algún evento cultural asistir a algún evento podría significar para el estudiante derivar una actividad una tarea entonces a través de la tarea se le puede recordar se le puede establecer o recordar del desarrollo de la misma en Moodle específicamente también es posible configurar lo que pasa es que bueno esa configuración aquí de pronto no está lista no está en esta presentación pero es viable es viable desarrollar o generar grupos y agrupamientos para que los estudiantes puedan hacer entrega de sus productos en grupo cierto esa digamos que es otra de las ventajas que tiene Moodle hay que digamos cacharrear que es el término que hemos venido aquí acuñando para referirnos a esas pruebas que hay que hacer ocasionalmente digamos en el ejercicio de explorar con mayor profundidad ciertas ciertos beneficios que nos ofrecen estas herramientas digitales o virtuales entonces particularmente Moodle nos permite eso crear agrupamientos con los estudiantes crear grupos y pues asimismo pedir o permitir la entrega de tareas o de actividades de manera grupal y por otra parte pues una de las digamos principales ventajas es la posibilidad de que nosotros como docentes podamos realizarle comentarios en línea a los estudiantes sobre sus productos entregados de brindarles una retroalimentación a cada uno de ellos a través de comentarios o a través de archivos de retroalimentación entonces la idea es que con la tarea podemos descargar cada uno de los productos entregados por los estudiantes comentarlos cierto realizar comentarios a través de las diferentes herramientas de editores de texto de los lectores de pdf y volverlas a subir volverlas a subir en la misma sección donde el estudiante puede hacer revisión de esas correcciones o de esas observaciones que el estudiante que el profesor ha realizado sobre la entrega en general pues las tareas se pueden calificar en una escala numérica las dos herramientas tanto Moodle como Classroom nos permiten digamos la escogencia de esa escala de valoración numérica pero particularmente ambas también nos dan la opción de escoger una posibilidad que es la evaluación o la calificación a través de las rúbricas tema del que pues ya hemos tratado aquí en sesiones anteriores en el entendido de que la rúbrica pues es una matriz de evaluación o una matriz de calificación en el que a través del diseño de unos niveles y también el establecimiento de unos aspectos de evaluar y unos criterios pues es posible facilitar el proceso de calificación de los estudiantes con las ya mencionadas ventajas que tiene la rúbrica como por ejemplo eliminar un poco la subjetividad en la calificación que el estudiante pueda conocer de antemano los criterios a los cuales va a ser sometida la entrega de su producto y bueno todo el sinnúmero de posibilidades o de beneficios que acarrea para la evaluación formativa del uso de la rúbrica bien entonces vamos a mirar aquí de una manera pues bastante rápida como crear una tarea tanto en Moodle como en Classroom nosotros pues somos conocedores o somos conscientes de digamos algunas dificultades que hemos tenido en los últimos días las intermitencias bastante significativas con la plataforma Moodle así que eventualmente como una alternativa para digamos que administrar la contingencia de estas intermitencias pues podemos considerar la utilización de Classroom ya que pues esta es una de las de los elementos o de las herramientas que viene con la con la G Suite que a la que pues la mayoría si yo si no todos los profesores pues podemos o pueden acceder todos los que tenemos el beneficio de contar con el dominio de unimilitar.edu.co muy bien entonces pues recordar que en general hay un modo de edición que se activa cierto y en ese modo de edición activado pues nosotros podemos añadir añadir una actividad digamos picar sobre un enlace que se llama añadir una actividad o recurso cuando eso sucede entonces se activa un cuadro como el que estamos viendo acá añadir una actividad o recurso y nótese que hacia el final del listado de actividades pues vamos a encontrar la tarea la vamos a identificar con ese ícono de una manito con una hoja que indica que pues la actividad nos permite hacer como un entregable o los estudiantes pueden hacer un entregable aquí está un poquito más ampliado cierto este es el logo característico o el ícono característico de la tarea indicando eso indicándole al estudiante la posibilidad de entregar un archivo cuando se llama la tarea entonces inmediatamente pues nosotros vamos a a ver si puedo activar aquí un puntero vamos a encontrar una página como esta cierto donde va a ser posible primero generar el nombre cierto vamos a poder colocar el nombre de la tarea cierto la tarea aquí en este caso como ejemplo le hemos llamado tarea de conéctate con la stack es posible entonces realizar también una descripción recuerden que al igual que lo mencionamos hace ocho días con el foro pues es fundamental que en esa descripción a manera informativa indiquemos pues el propósito de la actividad indiquemos el paso a paso o proceso metodológico que implica el desarrollo de la actividad esas etapas consecutivas que implican el desarrollo de la actividad leer un artículo primero ver un video realizar una actividad una observación etcétera entonces ese paso a paso lo vamos a establecer aquí en esta sección de proceso metodológico establecer los criterios de evaluación si no vamos a construir la rúbrica porque para eso pues la rúbrica digamos que ofrece unos mayores detalles sobre la manera en que va a ser evaluado el estudiante el peso porcentual y al igual que los tiempos que tiene el estudiante para la realización de la misma ¿cierto? aquí hay una casilla de verificación que en general se recomienda no activarla porque esto lo que hace es ampliar la descripción en la página o en la pantalla inicial del curso entonces lo que hace es de pronto ampliar o digamos obligar al estudiante a navegar hacia arriba y hacia abajo que no es tan recomendable también tenemos un espacio para añadir archivos adicionales si el desarrollo de la tarea implica la lectura o la revisión de un archivo antes de realizar la tarea pues aquí lo podemos agregar ¿cierto? entonces esto es digamos el espacio de configuración general que implica que implica digamos el llamado o la asignación de una tarea en Moodle muy bien otros elementos de configuración importantes en la tarea son la disponibilidad y los tipos de entrega en el caso de la disponibilidad pues es digamos esencialmente la posibilidad de temporalizar la actividad aquí por ejemplo hay unos espacios para permitir entregas desde una fecha determinada es decir nosotros podemos aquí con estas tres casillitas de verificación habilitar esos trece tiempos el tiempo desde el cual es posible realizar las entregas el tiempo digamos para fecha de entrega máxima y un tiempo de fecha límite muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre la fecha de entrega y la fecha límite pues bien la fecha de entrega le permite seguir a los estudiantes haciendo la entrega de las tareas lo que pasa es que la plataforma le va a avisar al estudiante le va a recordar al docente y creo que también al estudiante que ese informe o esa entrega o esa tarea pues está haciendo fuera de tiempo pero aún así el estudiante va a poder digamos que subir o a poder entregar esa tarea ya cuando se habilita la fecha límite o sea la tercera esa fecha límite se hace imposible que a partir de esa fecha y hora configuradas por el profesor pues esté disponible la tarea para subir es decir ya el estudiante no va a tener la posibilidad definitivamente de subir la tarea entonces en esta sección de disponibilidad podemos configurar ese aspecto puntual de los tiempos o de la temporalización o del espacio de tiempo en el que va a estar disponible la tarea también es posible que aparezca un recordatorio al profesor para realizar la calificación de esa tarea normalmente se hace después del cumplimiento de la fecha de entrega o de la fecha límite por otra parte aquí en esta sección tipos de entrega pues podemos configurar o activar dos casillitas de verificación realizar la tarea como un texto en línea que casi nunca o sea personalmente no lo he visto mucho el que normalmente está activo es este el de archivos enviados es decir de permitirle al estudiante la subida de un archivo en particular un documento de Word una hoja de Excel un PDF cierto el número máximo de archivos subidos aquí se puede configurar si queremos que sea uno solo pues lo configuramos así o si preferimos que haya más de un archivo pues se puede cambiar lo mismo el tamaño de las entregas o el tamaño en bytes o en megabytes de esas entregas y también la posibilidad de escoger digamos los tipos de archivos aquí cuando se oprime el botón de elegir es posible digamos que hacer una segmentación o hacer una particularización de los archivos que se pueden digamos que subir o de los tipos de archivos que se preferiría que el estudiante subiera muy bien vamos con otros elementos de la configuración aquí hay una sección que es bien importante que es tipos de retroalimentación aquí en particular pues es importante que estén activas algunas de esas casillas por ejemplo comentarios de retroalimentación le permite al estudiante al profesor digamos que hacerle apreciaciones sobre la tarea aquí por ejemplo archivos de retroalimentación nos permite poder descargarle al estudiante la tarea comentarla y volverla a subir o sea en la medida en que esta casilla esté activa nos permitiría realizar eso descarga comentar y volverle a subir al estudiante la tarea digamos que comentada aquí por ejemplo anotación pdf nos permite realizarle desde la plataforma algunas anotaciones o correcciones chulitos algunos sellos se pueden poner sobre el documento pdf cuando las entregas se hacen en pdf entonces visualmente van a aparecer en la sección de entregas del estudiante las vamos a poder ver en línea y va a ser posible digamos que hacer ese tipo de digamos comentarios correcciones observaciones aquí también es posible activar o desactivar los comentarios en línea miremos aquí otras opciones por ejemplo en la sección de configuración de entrega aquí hay una opción importante que es la de permitir reapertura aquí podemos decirle nunca al estudiante o podemos decir que la repertura sea manual o que sea automática hasta que digamos esté cumplido el tiempo en el que se pueda digamos subir la tarea es decir una vez se suba la tarea se puede limitar que el estudiante vuelva a subir otro archivo o definitivamente se le puede permitir que cambie o que digamos modifique la subida de los archivos para la entrega de su producto bueno aquí aquí creo que tenemos la sección de configuración para grupos cierto pero previamente el profesor tuvo que haber creado los grupos cierto entonces una vez creados entonces se habilita aquí se le da sí a esta opción de entrega por grupos y ya entonces es mucho más fácil la realización o la entrega a través de grupos pero repito previamente el estudiante el profesor tuvo que haber digamos que configurado o haber creado previamente los grupos con sus estudiantes aquí en la sección de calificación muy similar a lo que mencionábamos hace ocho días con el caso del foro pues vemos por ejemplo que es posible escoger el tipo de calificación cierto es el tipo entonces por ejemplo aquí se pueden escoger varias opciones si yo no quiero calificar si no quiero que tenga digamos ningún tipo de valoración pues le digo ninguna si no escojo escala o la que usualmente se trabaja en FADIS que es la puntuación se puede definir digamos que la puntuación máxima en el caso nuestro el que normalmente se utiliza es el de 50 cierto en método de calificación podemos escoger entre tres opciones la calificación simple directa la guía de evaluación o la rúbrica normalmente las dos que se utilizan pues son este el de calificación simple directa si yo quiero que mi calificación o valoración sea numérica y sea asignada manualmente o escojo la rúbrica si quiero que sea a través de una matriz de evaluación en esta sección también puedo escoger la categoría de calificación cierto previamente las aulas pues tienen un diseño de cortes cierto el primer corte de 30% el segundo corte de 30% y el tercer corte de 40% entonces la idea es que la tarea que estamos diseñando pues se le puede asignar alguno de esos cortes también de manera informativa podemos colocar la valoración para aprobar entonces si estamos hablando de una escala de 0 a 50 pues en este caso 30 sería digamos informativamente para los estudiantes la calificación que se debería tener para aprobar aquí finalmente cuando digamos se terminan de modificar esos elementos le decimos guardar y regresar al curso muy bien si por ejemplo en esta opción de configuración escogimos la rúbrica cierto entonces recordar muy rápidamente aunque ya se vio que cuando tenemos la rúbrica o se escoge la rúbrica como opción de calificación en el bloque de administración hay una sección o una opción que se llama calificación avanzada y en calificación avanzada cuando la oprimimos nos lleva a una página como esta muy similar cierto donde podemos escoger el nuevo formulario desde cero para la creación de la rúbrica aquí en cambiar método de calificación pues por defecto estaría la rúbrica si si en la sección anterior escogimos rúbrica pues aquí debería estar rúbrica y cuando escogemos el nuevo formulario desde ceros entonces pues nos lleva a una página como esta cierto donde vamos a definir por una parte el nombre de la rúbrica cierto vamos a poder escribir el nombre vamos a poder hacer una pequeña descripción y a su vez también vamos a poder digamos que a partir de un diseño previo en una hoja de cálculo o en papel pues trasladar ese diseño de matriz de evaluación o de tabla de valoración a digamos este esquema que nos ofrece Moodle cierto donde podemos por ejemplo añadir niveles donde también podemos añadir diferentes criterios cierto según necesidad y también pues podemos añadir puntuación a cada uno de los criterios que se están asignando entonces podemos añadir nivel o podemos añadir criterios cierto y de esa manera pues vamos a construir la tabla que previamente tenemos diseñada con nuestros niveles de desempeño y con nuestros aspectos de evaluar el entrecruzamiento de esos niveles de desempeño y de esos aspectos de evaluar es lo que nosotros conocemos como los criterios muy bien también en la parte final de la rúbrica pues hay algo que se llaman opciones de rúbrica donde por defecto están habilitadas digamos que esas casillas de verificación donde también podemos determinar si el orden de la puntuación es ascendente o descendente cierto entre otros elementos aquí lo podemos escoger yo en lo personal recomiendo que dejemos en general activas todas esas casillitas de verificación porque en general son útiles para el proceso de construcción de la rúbrica y finalmente pues se le da guardar rúbrica y dejarla preparada muy bien recordar que cuando los estudiantes pues acceden a la tarea cierto desde su aula desde la desde la página del curso pues van a encontrar primero el nombre de la rúbrica esa descripción que habíamos hecho previamente es donde está el propósito el procedimiento metodológico etcétera también el estado que tiene actualmente la entrega si no se ha entregado la tarea pues seguramente va a aparecer descrita que la tarea no está entregada que está sin calificar y que como fecha de entrega pues hay un plazo y una hora hay una fecha especial y una hora lo mismo que puede aparecer la rúbrica aquí bueno este ejemplo que pusimos acá fue un ejemplo muy rápido lo hice de hecho muy rápido la rúbrica tiene que ser mucho más descriptiva pero va a encontrarla el estudiante la va a encontrar va a aparecer cierto y va a tener aquí un botoncito donde él va a poder realizar la entrega o sea el estudiante oprime ahí y va a poder realizar la entrega entonces va a poder subir el archivo cierto y guardar finalmente los cambios subir aquí anexar esto como un archivo y guardar los cambios esa digamos que va a ser la manera en que el estudiante normalmente suba su tarea la otra opción que mencionábamos nosotros pues es el es el Classroom repetimos Classroom pues es una un recurso una herramienta que viene con la G Suite ese paquete de herramientas que trae Google junto al correo electrónico junto a los sites junto a al Meet pues ustedes van a encontrar este esta herramienta que se llama Classroom entonces pues digamos que para la creación de una tarea lo primero que deberíamos sería primero escoger una de las de las clases creadas cierto hay que crear una clase en este caso ya habíamos previamente creado una tarea que se llama perdón una clase que se llama conéctate con la stack si no está creada pues entonces la agregamos aquí en este botoncito ese que está ahí ese botoncito que tiene el signo más y podemos decirle podemos escoger entre las opciones crear una clase o apuntarse una clase esta primera pues sería la opción que escogerían los estudiantes nosotros pues la que escogeríamos sería crear una clase o sea el docente crearía una clase si no existiera esta previamente y cuando se crean cuando se crea la clase o al interior dentro de la clase en esta opción de trabajo en clase la segunda opción pues aparece un botoncito que dice aquí crear entonces aquí en crear pues vamos a oprimir pero nótese que previamente en esta clase pues ya hay creados digamos como unas clasificaciones temáticas están creados previamente tema 1 tema 2 tema 3 eso es posible hacerlo o si no se puede ir haciendo en caliente se puede ir creando según necesidades entonces si por ejemplo oprimimos el botón crear cierto que normalmente aparece aquí en esta segunda opción trabajo de clase pues nos va se nos va a despegar aquí estas opciones se nos va a despegar tarea tarea de cuestionario pregunta material reutilización o publicación o la creación de un tema si por ejemplo los temas no estuvieran creados por esta vía podríamos crearlos cierto aquí hay unos nombres genéricos tema 1 tema 2 tema 3 pero pues el nombre de cada uno de ellos pues dependería de la disciplina dependería de la asignatura y creo que cada quien digamos que tendría la libertad de asignarle un tema un nombre particular a cada uno de ellos hace 8 días veíamos la creación del foro aquí el foro se hace a través de esto que se llama pregunta pues bien en la actividad que estamos viendo hoy lo vamos a hacer a través de tarea entonces vamos a seleccionar tarea y una vez escogemos tarea pues la herramienta nos lleva a una pantalla como la que estamos viendo acá muy parecida a la del foro cierto aparece el nombre genérico tarea y allí podemos entonces colocarle el nombre a la tarea noticia que aquí le estamos poniendo tarea conéctate con la stack por este lado en este espacio de instrucciones que es opcional pero que recomendamos definitivamente diligenciar pues volvemos a poner la información que ya habíamos presentado en Moodle el propósito el proceso metodológico esos elementos de ruta de aprendizaje que son tan importantes en la instrucción hacia los estudiantes y nótese que también tiene los mismos elementos que ya habíamos señalado hace 8 días en el foro tiene este botoncito con este clip que es añadir cierto añadir me permite por ejemplo importar información desde Google Drive que yo tenga ya lista creada puedo anexar un enlace a una página web cierto puedo anexar un archivo de mi repositorio o puedo anexar un enlace a un video en la plataforma YouTube si oprimo crear cierto entonces desde ceros podría digamos crear documentos en Google Docs podría crear presentaciones esta presentación que estamos pasando en este momento es digamos que en la práctica creada sobre Google Docs cierto podemos subir hojas de cálculo o crear hojas de cálculo desde ceros o hacer dibujos o crear por ejemplo un formulario entonces todo eso nos permite hacer la tarea por este lado podemos agregar una categoría de calificación previamente debe digamos que crearse para facilitar la calificación o digamos utilizar lo que se llama un calificador muy parecido al de Moodle pues crear esas categorías primer segundo y tercer corte y seguramente que asignarle esos pesos porcentuales que normalmente se manejan 30 30 y 40% también aquí hay un espacio igual que con el foro para asignar la fecha y la hora en la que tiene el estudiante como plazo máximo de entrega es posible también para esta tarea escoger el tema el tema al que yo quisiera asignar digamos a cuál de los temas que están creados previamente debería asignarle la tarea entonces tema 1 tema 2 o tema 3 o de acuerdo al nombre que tenga cada uno de ellos también esta es una novedad no la conocía aquí me aparece comprobar plagio u originalidad si yo la verdad no lo he explorado mucho pero me salió este avisito ayer me salió el avisito me dice quedan 3 tareas con informes de originalidad o sea tengo la impresión que la herramienta nos está permitiendo hacer como un control de plagio similar al que haría por ejemplo la herramienta turnitin de la que disponen las aulas de la plataforma Moodle entonces dice aquí que tendríamos la posibilidad de hacer informes o control de informes de originalidad o de fuentes con 3 tareas entonces esto si habría que explorarlo un poquito más yo realmente no para mí es nuevo pero les dejo a ustedes digamos como la la consideración para que lo revisemos y contemplemos la utilidad que tiene esa activar esta casillita aquí en la herramienta tarea lo mismo aquí me aparece guía de evaluación si se dan cuenta guía de evaluación pues es esencialmente la construcción de una rúbrica si yo primo aquí el botoncito de guía de evaluación me van a aparecer tres opciones me va a aparecer crear la guía reutilizar una guía o importarla de una hoja de cálculo o sea que si yo la he diseñado previamente en una hoja de cálculo la puedo digamos que pasar muy fácilmente aquí a a la herramienta Classroom si escojo la primera opción que es la de crear guía de evaluación pues esto me va a llevar a una pantalla o una página muy similar a esta cierto me va a aparecer digamos que la tarea cierto el nombre de la tarea o la el ejercicio que estoy desarrollando me va aquí aparecer un botoncito donde voy a poder activar la posibilidad de usar puntuaciones y también el orden en el que voy a establecer la puntuación si es ascendente o descendente en este caso si ustedes miran 0, 2, 3, 4 y 5 pues corresponde a un orden ascendente puedo asignarle un título a cada uno de los criterios de la rúbrica en este caso por ejemplo si quisiera evaluar la redacción este sería mi primer criterio una pequeña descripción de lo que sería la digamos el criterio en este caso coherencia en la producción textual puede ser mucho más extenso pero aquí lo puse de esa manera fíjense que aquí aparece para aparecen los niveles para este para este criterio entonces aparecen unos niveles con unos puntos 0, 2, 3, 4, 5 los que usted determine también aparecen la posibilidad de escribir los títulos de cada nivel entonces por ejemplo aquí no entrega insuficiente aceptable bueno excelente y también un espacio para hacer ya una descripción mucho más detallada de lo que significaría para redacción este nivel no entrega o este nivel insuficiente o este nivel aceptable es decir esto en realidad es otra digamos manera de crear una rúbrica ya vimos la manera en que se hace a través de de Moodle pero aquí pues la manera en que es posible crearlo en la herramienta Classroom si quiero agregar más niveles pues entonces oprimo este botoncito cierto este botoncito este signo más que aparece ahí me permite digamos que crear nuevos niveles y también en este otro botoncito aquí en la parte final pues me permite añadir más criterios o sea si yo quisiera añadir cosas diferentes a redacción o aspectos diferentes a redacción pues aquí podría escribir normas APA podría escribir profundidad presentación etcétera todos los criterios que yo necesite para la creación de la rúbrica finalmente le digo guardar cuando le digo guardar entonces pues digamos que en el tablero original que teníamos para la tarea ahora me va a aparecer aquí la rúbrica va a estar anexa cierto ahí en la parte derecha de mi tablero de actividad pues me va a aparecer ahí la la guía de evaluación o la rúbrica cuando le digo crear la tarea entonces finalmente me va a aparecer una visita me dice que si que los alumnos verán la tarea en el flujo de actividades inmediatamente que si lo quiero hacer entonces la creo y ya entonces aparece crear la actividad entonces en esta pestaña o en esta opción de trabajo de clase donde habíamos oprimido inicialmente el botón de crear pues nos va a aparecer ya la la actividad creada cierto va a aparecer digamos que la descripción nos va a aparecer la rúbrica o sea el estudiante la va a poder ver si yo oprimo aquí la opción de ver tarea cierto entonces cuando cuando oprimo ver tarea pues tengo la opción de tengo dos dos pestañitas una de instrucciones y otra de trabajo de los alumnos entonces en las instrucciones pues voy a volver a ver el mismo ambiente que ya habíamos presenciado las características que va a tener esa tarea sobre cuánto se va a calificar cuál es la fecha de entrega cierto y la descripción de la misma la rúbrica y la posibilidad de hacer comentarios pero si oprimo trabajo de los alumnos es decir ya el segundo ítem o la segunda pichita la segunda pestaña pues voy a ver algo muy similar a esto en este caso pues como yo no contaba con estudiantes pues no van a aparecer digamos las entregas pero aquí en esta segunda ficha donde dice trabajo de los alumnos es donde se supone que voy a encontrar o voy a poder vislumbrar las tareas que están entregando los estudiantes bueno básicamente esa era como la la presentación que teníamos digamos hacer una presentación en general de aspectos pedagógicos y también técnicos o sea en últimas aspectos tecnopedagógicos para que pues ustedes cuenten con algunos elementos o algunos criterios a la hora de pensar en el desarrollo de tareas hacia los estudiantes por mi parte pues agradecerles el tiempo que nos han dispensado y les cedo la palabra a la doctora Caterine y al ingeniero Oscar por si hay más inquietudes preguntas comentarios u otros aportes que quieran hacer los profes que están esta tarde en esta sesión muchas gracias doctor Edgar y enero Edgar doctora Caterine no sé si tienes alguna algo más para aportar en el chat están siendo bien activos inquietudes inquietudes sobre classroom sobre todo inquietudes entonces el profesor Joaquín nos dejaba pero ya el profesor Juan Luis Francisco nos comentaba pero dice el profesor Joaquín en el caso tengo cuestionarios en Moodle sin embargo las intermitencias significativas me han limitado este uso pero yo pregunto si hay forma de migrar los cuestionarios a formatos de form en Classroom entonces el profesor Luis Francisco contestaba pues que es parte como de la respuesta que tengo pero no sé si tú tienes una más elaborada ingeniero Varela pues es manual en mi caso la solución pero no sé igual acá el profesor Luis Francisco encuentra pues una solución que nos envía ahí en el chat pero no sé de las de las indagaciones que has venido haciendo y dije Varela si nos puedes aclarar un poco este escenario de migrar los cuestionarios No, la verdad soy más bien fárvulos en Classroom he hecho algunos intentos pero no ninguno ha sido satisfactorio sobre todo porque mis cuestionarios tienen rubricas o más que cuestionarios mis tareas tienen rubricas y tienen muchos gráficos asociados entonces no ha sido exitoso desde mi experiencia si alguien lo ha logrado hacer y tiene esa experiencia super que nos comentara y nos ilustrará cómo se puede hacer hacia Classroom no sé si alguien en el alguien docente que tenga una experiencia más significativa que la mía total bienvenida si aquí la profesora Patricia Jiménez está haciendo un aporte con una herramienta que yo particularmente no conocía pero antes de darle paso de pronto a la profe Patricia o a bueno el profe Miguel Arturo dice que se tiene que retirar quiero recordarles que acabamos de poner el enlace para la asistencia por favor antes de retirarse les agradezco que les agradecemos de manera especial que ingresen al formulario y registren los datos que allí se están pidiendo es importantísimo que dejen su evidencia de la participación en esta sesión de clase bueno y no sé si le damos entonces el paso a la profe Patricia Jiménez para que nos hable un poquito de esa herramienta yo la verdad no la tenía en el radar pero pues ya que la estamos viendo de pronto si nos puede compartir el enlace y podemos contemplarla como una opción de desarrollo de actividades pues sería bien interesante poder contar con la misma Blue Baru nos menciona ella entonces profe Patricia le damos la palabra muchas gracias profes mucho gusto buena tarde para todos buena tarde mis profes pues yo bajo los formularios bajo los formularios o creo los formularios también por el Google Meet y se crea el formulario ahí donde dice más pues para eso tocaría montar toda una estrategia de plataforma para mostrarles cómo es pero les comento a grosso modo y pues si si me dan la oportunidad más adelante armamos una una guía cómo se realizaría esa esa creación de la página y del Blue Baru como tal que me permite automatizar la calificación o tener las lecturas de formulario entonces tenemos las preguntas también escuchaba al profe que estaba diciendo que tiene gráficas y dibujos esos también se pueden incluir allí entonces colocan o suben la imagen eso sí la imagen la tenemos que crear o que bajar como imagen dentro de la plataforma o dentro de mi computador y la subo me da la opción de subir y también subo enlaces entonces una vez que armo el formulario que también es como tipo de encuesta que también se podría realizar se crea el formulario se le envía el enlace a los estudiantes podemos hacer un ejercicio enviamos el enlace y finalmente yo tengo la forma de calificar entonces califico enlaces califico las respuestas en forma automática para cada uno de los estudiantes eso es básicamente profes muchas gracias profesora Patricia interesantísimo y vamos a buscar el espacio para que nos puedas compartir ya de manera más gráfica y visual esa experiencia claro que sí gracias con mucho gusto sí porque ese nos tocaría crearlo y no sé cuánto tiempo tengamos entonces se puede crear se crea la página como si fuera en Word o en Excel se dan las opciones se envía el enlace ese enlace lo tienen los estudiantes todo el mundo lo copia y finalmente descargamos la aplicación esa también se puede hacer en el mismo Google Drive no pues la invitación la invitación chévere para que la propia Patricia vaya consolidando este tutorial o esta ayuda y nos la pueda nos la pueda compartir bien sea digamos en la próxima semana o bien sea en el espacio de la séptima me corrigen compañeros ingeniero Oscar si es la séptima semana en la que pues vamos a tener un espacio en el que los profes pues van a compartir precisamente todo este tipo de experiencias propias casos de éxito que va a ser de un pues en mi opinión de una gran utilidad para todos los que han estado participando en estas sesiones entonces invitadísima a que por favor no nos pueda compartir su su experiencia y nos pueda de pronto ampliar con la construcción muy sencilla de un tutorial de la manera en que lo pueda hacer de manera más sencilla y nos lo nos lo comparta listo mis profes muchísimas gracias esta mañana escuchaba bueno escuchaba no veía en el chat de la facultad de estudios a distancia que bueno frente a la contingencia la importación de preguntas o de los bancos de preguntas de Moodle era mucho más fácil hacia otras herramientas mencionaban Chamilo por ejemplo en el caso de Classroom no 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 se podría hacer directamente es decir importar preguntas directamente de Moodle a Classroom creo que pues no es posible pero pues si hay algún mecanismo intermedio pues que alguien lo conozca y nos lo pueda compartir sería sería de gran ayuda para quienes de pronto en este momento están utilizando Classroom o quieran digamos manejar la contingencia si acá en el chat nos dice la profesora Angie Maciel dice que tiene mucha experiencia en Google Classroom pero no dejas portar las preguntas que uno haya creado en Moodle ya que no tiene las suficientes robustes como las que tiene Moodle para crear preguntas calculadas por ejemplo claro Angie y el profesor Joaquín dice Angie si gracias a Moodle puede importar muchas preguntas con formato de TX muy ágil y a nivel masivo sí lo que pasa es que ahorita es por la contingencia específica que tenemos pero pues nuestro LLM oficial pues LMS oficial si es Moodle esperando que la situación se resuelva pronto pero pues por el momento la opción de Classroom es una muy buena opción de salida con los estudiantes pues en estos momentos como tal de contingencia ¿qué más tenemos por acá en el chat? creo que no más bueno bueno creo que hemos agotado el tiempo de la sesión no nos queda más que agradecerles a todos ustedes docentes por la participación a nuestros ponentes al dinero Edgar Beltrán y a la doctora Catherine Esteban por su compartir esos conocimientos agradecerles a todos infinitamente y vayan preparando esas experiencias exitosas que nos quieran compartir la idea es que esto es un ciclo de experiencias y quisiéramos escucharlos a ustedes con esas estrategias esas experiencias incluyendo posiblemente también con lo que no deberíamos hacer porque a ratos cometimos errores y esas experiencias en las cuales se comparte un error también es importante saberlo miren no hagan esto que se van a meter en problemas también es interesante les agradezco infinitamente su acompañamiento la sesión fue grabada y quedará disponible en la página de conéctate con la stack lo más pronto posible una vez ya quede renderizada y la estamos compartiendo con cada uno de ustedes y la presentación si una vez finalice la sesión queda alojada allí en la misma página para que la quiera visualizar y quiera contener estos enlaces pues lo pueda hacer de una manera ágil y pueda pues enriquecer ese ese proceso que hemos hecho el día de hoy agradecerles a todos nuevamente su participación y nos vemos la próxima semana que nos queda un ciclo que es el de actividades síncronas experiencias colaborativas que es interesante como como trabajamos esos talleres colaborativos con nuestros estudiantes en la distancia en estos momentos de de clases remotas particularmente muchas gracias a todos muy buena tarde y no 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 ¡Suscríbete al canal!